de la mañana, nuestra compañera Maybol Saucedo sigue con nosotros para que pueda emplearnos estos detalles. Adelante, buen día. Gracias Andrea, buenos días amigos de TN23 de Nueva Cuenta, y es que nos encontramos en estos momentos en las afueras de la Fuerza Aérea Guatemala, como tú bien lo indicabas, a las 7 de la mañana salió la aeronave, la caravan, que tiene capacidad para 2.500 libras de peso, en ese sentido es importante destacar que ya el protocolo a lo interno se está realizando, ya están ingresando funcionarios, también se espera el ingreso de entonces de una motobomba de los bomberos municipales en Apresto, como parte de la logística para ya recibir entonces las vacunas en su momento de llegada. En ese sentido, la última información que nos indicaba el coronel Rubén Tellez era que a eso de las 9 de la mañana iba a estar llegando el vuelo de Israel con las vacunas a Tegucigalpa, Honduras, y de esa cuenta, entonces ya la aeronave guatemalteca se encuentra en suelo hondureño y es de allá en donde partirán entonces para hacer el traslado. De tal manera es importante destacar que en ese vuelo iban dos personas del Ministerio de Salud, el Vicecanciller también, es allí en donde ellos estarán realizando todo lo administrativo para la recepción de estas 5 mil dosis de vacunas, recordemos que es vacuna moderna y que se estará aplicando a 2 mil 500 personas. Así también es importante destacar que acá en la Fuerza Aérea guatemalteca se nos dará el ingreso a eso de las 10, 30 horas, porque se espera entonces que aproximadamente a las 11 de la mañana se dé el arribo del vuelo que traerá las vacunas contra COVID-19, ese primer lote que será ya entonces llevado hacia cada uno de los centros asistenciales y se espera que hoy mismo se comience con la vacunación. Así también es importante destacar que también se espera la llegada de dos camiones con sistema de cadena en frío. En ese sentido es allí en donde trasladarán las vacunas para llevarlas a los distintos centros asistenciales como parte de la logística que se está teniendo acá en la Fuerza Aérea guatemalteca, por lo cual también se espera de que haya más movimiento en las próximas horas. Incluso se habla de que habrá seguridad de Policía Nacional Civil en las afueras y en el recorrido de cuando lleguen estos camiones y que posteriormente lleven las vacunas a cada uno de los centros asistenciales. Que recordemos entonces serán al Hospital Temporal del Parque de la Industria, el de Villanueva, el Hospital Ruspe, el Hospital General San Juan de Dios y también el trayecto más largo que será al Hospital Temporal de Quetzaltenango, lugares a donde llegará y precisamente cada uno de estos puntos ya tiene un lugar asignado para realizar la vacunación de su personal designado por cada uno de los directores de los centros asistenciales. De tal manera, el panorama por el momento acá sobre la avenida de Incapié es regular, sin embargo, se espera que conforme pasen los minutos haya más presencia policial, incluso para el resguardo de las vacunas a su traslado, como bien le indicaba, cada uno de los centros asistenciales. De momento, se está viendo el ingreso de personal administrativo a la Fuerza Aérea Guatemala, de funcionarios que están entonces concluyendo con los trámites logísticos que se tienen que realizar desde este punto, ya que el avión o la caravan estará aterrizando precisamente en la pista de la Fuerza Aérea Guatemala. Es la información que tenemos con imágenes de Juan Carlos Calderón. Retornamos con ustedes. A ver, Mabel, has tenido el conocimiento exacto de todos los protocolos que se están desarrollando en cada uno de los cinco centros hospitalarios a los cuales serán trasladadas estas 2.500 dosis para poder iniciar hoy mismo con la vacunación a los médicos de la primera línea. Es decir, ¿qué procedimientos se están tomando para poder iniciar ya con esta jornada? Bueno, en ese sentido, el Ministerio de Salud, Andrea, ha destacado de que ya tienen los espacios. De hecho, ya se han compartido imágenes de cada lugar en donde se está preparando para la vacunación con el distanciamiento y demás. Así también es importante destacar que la Policía Municipal de Tránsito también estará dando el apoyo para guiar y abrir espacio el camino para cuando pase, para cuando se dé el traslado de estas vacunas. Sin embargo, también ya el Ministerio de Salud ha informado que durante el espacio de la mañana o la tarde, según corresponda, estarán informando y dando el espacio para que precisamente documentemos y le llevemos a la población cómo es que se estará llevando la vacunación en cada uno de estos centros asistenciales tomando en cuenta todas las medidas de distanciamiento y demás que se corresponde con relación a este hecho. Y otro punto también a destacar es que el personal que va a ser vacunado hoy continuará con su labor, es decir, que únicamente se ausentarán al momento de ser vacunados, se les tendrá un espacio en observación para ver si no genera algún tipo de reacción la vacuna y luego entonces ya regresarán a sus labores en cada uno de los centros asistenciales. Es la proyección de lo que se tiene, es la información que nos han compartido de manera oficial y es la que por supuesto les trasladamos. Ya en algunos minutos entonces estaremos llegando al ingreso a donde precisamente será el ingreso de medios de comunicación para llegar a la rampa de nuevo de la Fuerza Aérea Guatemala de Caldea. Mabel, ¿a qué hora se estima aproximadamente que las vacunas estarían arribando acá a la ciudad de Guatemala? Según la previsión y la última información que tuvimos con el vocero del Ministerio de la Defensa, con el coronel Rubén Tellez, señalaba de que podría ser entre 11 y 11 y media de la mañana que se ve el arribo a Guatemala, ya que la caravan ya se encuentra en suelo hondureño, entonces ya todo depende de cómo se dé la logística en el vecino país para realizar el traslado de la aeronave que trae desde Israel y que posteriormente pues también se le dará a Honduras, se le dará a El Salvador y por supuesto a nosotros y todo depende de esa logística del vuelo, es aproximadamente de una hora con 20 minutos, es decir, que se espera que el vuelo salga a eso de las 10 de la mañana o 10 y media de Honduras y con ello pues la hora, hora y 20 de espacio de tiempo que sería que estaría llegando al territorio nacional que aproximadamente sería entre 11 y 11 y media según lo que nos han explicado. Excelente Mabel, muchas gracias por la información, más adelante volveremos a enlazarnos para que nos vayas actualizando cómo va todo este procedimiento, recuerde que es aproximadamente entre las 11 y 11 y media que las vacunas ya estarían llegando al territorio nacional, nuestra compañera Mabel Saucedo va a permanecer en ese lugar en la Fuerza Aérea guatemalteca para que junto con otros medios puedan permitirles el ingreso y poder documentar absolutamente todo. Cuando las pruebas lleguen al territorio guatemalteco se inicia con los diferentes procedimientos para distribuirlas en los cinco hospitales en donde se están atendiendo a personas que presentan ya COVID-19 y están por supuesto en tratamiento con los médicos de primera línea. Serán 2.500 las pruebas administradas, se pretende que las 2.500 puedan colocarse hoy mismo para no generar más retrasos en esta jornada de vacunación. Los hospitales será el más lejano, en este caso sería el traslado hacia Chela, allá a Quetzaltenango, también en el parque de la industria, el hospital Roosevelt, el hospital San Juan de Dios y también el de Villanueva. Música 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 Música